El presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó aliviar la aguda crisis política que afronta su gobierno con la designación de un nuevo gabinete de ministros, el cuarto en poco más de seis meses de gestión, mientras la oposición política suma cada vez más voces a favor de su renuncia. Castillo encargó la jefatura del Consejo de Ministros al abogado Aníbal Torres, quien hasta la fecha era ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo del polémico congresista Héctor Valer, quien renunció el pasado sábado apenas cuatro días después de asumir el cargo, presionado por las denuncias de violencia familiar en su contra. Con este nuevo intento de apaciguar los cuestionamientos de la opinión pública y la confrontación política, Castillo ya acumula 21 bajas de ministros, un reemplazo cada más o menos nueve días de promedio, a las puertas de cumplir 200 días al frente del país. Después de pocos minutos desde la juramentación del nuevo equipo ministerial, varios congresistas de la oposición expresaron a través de las redes sociales su rechazo a la designación de Torres, cuestionando la promesa que hizo Castillo de conformar, esta vez, un gabinete más participativo y de ancha base. Pero el propio gobernante emitió el lunes 7 de febrero un comunicado en el que aseguró que su compromiso sigue firme y con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio de 2026, cuando termina su mandato.